Hola amigos de La Postadero Bueno, presentando nuevamente la Expo de CACIR 2014 acá en el stand de Bowie Ustedes saben que es un stand para mayoristas, pero de acá surgen las novedades para todo el año Surgen los planes, surgen los proyectos Y bueno, un poco la idea es presentar las novedades En cuanto a las marcas que Bowie representa, como en este caso Victorinox Y un poco, bueno, atender a la gente, a los comerciantes de todo el país Que nuestra función es distribuir por todo el país los productos que importamos Y distribuimos, tanto nacionales como importados Y bueno, que la gente pueda entender y comprender lo que está pasando Los problemas de aprovisionamiento de materiales y productos Pero principalmente ver las novedades, como en este caso la Victorinox Que estamos lanzando a partir de ahora, de este año 2014 Porque van a encontrar en la página web de Victorinox Swiss Army Y toda la línea nueva de Victorinox con estas cachas en rojo y negra Estas son, digamos, las primeras unidades que pudimos tener la suerte de tener las muestras Para, digamos, explicarle a la gente cómo va a ser este nuevo proyecto De Victorinox Swiss Army en el mundo En este caso es una navaja que viene con hoja bloqueable En este caso la hoja quedó totalmente bloqueada Y al apretar la cruz suiza se destraba Es decir, apretando la cruz destraba la navaja Luego tenemos, en este caso, un uso muy importante que es la pinza Se transforma en una pinza que nos puede sacar de un montón de apuros Así que en este caso tenemos una cortapluma Con hoja bloqueable que lo podemos utilizar como un cuchillo para comer asados Su sacacorcho y a su vez la pinza Es decir, como que tenemos una herramienta multifunción De los usos que más realmente utilizamos Luego tenemos la revelación mundial que es esta Que es una navaja pequeña Que es como la Classic de Victorinox Ustedes lo van a ver con el logo de Victorinox Y la ventaja que tienen es que viene con la hoja chica La hoja de lima viene con la pinza de depilar Y también el mondadiente sobre escalvadiente Pero la novedad absoluta y de renovación que presentó Victorinox en esta feria Es el tema del clip para las uñas O sea, el cortaúñas que en un pequeño espacio dentro de la navaja Se transforma en un cortaúñas muy novedoso Que lo podemos llevar permanentemente con nosotros Así que fíjense como se pliega Y queda totalmente guardado Así que les recomiendo para este año Consultar las novedades de Victorinox Porque realmente se viene una colección muy linda Muy importante Se ha ampliado la línea Y realmente nos enorgullece Representar a una fábrica suiza como esta Que tantas alegrías nos da También uno de los modelos que se está presentando hoy En la línea Hunter XT Con unas cachas totalmente novedosas Así que les recomiendo para este año Ya en un anticipo de las novedades para el año 2014 Consultar con su cuchillería Su casa de pesca O su almería de confianza